Bueno, ayer hubo una reunión muy importante, como decía, de la CEJERA, la Confederación General de la República Económica de la República Argentina, representa las PYME del país, y está en línea su titular, Marcelo Fernández. Marcelo, ¿cómo te va? Jorge Chamorro habla. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Un saludo a todos los oyentes de ECO, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, Marcelo. Bueno, la palabra tuya en este momento es fundamental, porque Sergio Massa, ya pasamos el audio, dijo que se van a recomponer los salarios, se van a recomponer con una suma fija, también habló de asignación familiar, asignación universal, jubilaciones. ¿Cómo están viendo ustedes, porque se habla de un corte de un salario, a partir de un salario para no perjudicar al micropime, al quiosquero, al que tiene la empresita familiar, ¿cómo ves esa suma fija? ¿Qué están evaluando ustedes desde CEJERA? Marcelo. Bueno, imagínate, Jorge, a ver, había que analizarlo sector por sector, yo, inclusive, tenemos un excelente diálogo con la gente del movimiento obrero, con la CGT, y bueno, ellos también se enseñan como nosotros. ¿Por qué decimos sector por sector? Porque yo creo que cada uno sabe, mejor que nadie, cómo le está yendo, Jorge. Porque, o sea, yo no puedo decir cómo es tu economía o cómo te está yendo a vos en este momento, lo mismo que te pasaría a vos. Entonces, tendrías que decirme, bueno, Marcelo, ¿a vos qué te parece que hacemos esto? Ahora, si vos me decís que todos pueden dar la misma suma, te diría que no, porque, por ejemplo, los sectores que me están haciendo muy bien, como los sectores vinculados a la industria y comercialización de alimentos, no es lo que son esenciales, y sabemos que la gente es lo último que se priva, ¿no es cierto? Obviamente, bueno, eso se está haciendo mucho mejor que a sectores que dependen del mercado interno, justamente del salario competitivo, y que puedan en este momento estar en un pleno desarrollo o un pleno crecimiento, o con muchas ventas. Y es la única manera que hay para crear esto, y bueno, va a haber, lo hicimos varias veces, Jorge, va a haber que ponerle el pecho a las balas, y somos conscientes que hay que recomponer el salario, porque imagínate que los aumentos de estos días fueron brutales, pero, hicimos saber al Ministro y al Secretario del Comercio, con el cual queremos trabajar arduamente, también hay que contemplar a la PIB, porque la devaluación de la semana pasada esta, Jorge, nos trajo un gran perjuicio. Y me van a decir por qué, por los precios, no. Hay algo que nunca se tiene en cuenta, que es que las grandes empresas, las monopólicas, oligopólicas, o proveedores de materia prima, Jorge, están dolarizadas desde hace muchísimo tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que te entregan la factura en pesos, pero le dice abajo que la cláusula, el dólar, esto se va a reajustar al día que vos le pagues. Entonces, para que no se entienda el oyente, si yo, la semana pasada, o hace 10, 15 días, le compré una mercadería a mi proveedor y tiene esta cláusula, hoy, si le estoy haciendo efectivo el pago, porque me había dado un plazo para pagarle, le tengo que pagar el dólar de hoy. Es decir, a 365 pesos, y no al precio que me hizo la factura. ¿Y qué le pasa a la PYME? No lo puede reajustar. No le puede, si ya produjo y consensó un precio, no puede con su cliente, porque aparte tiene competencia, y bueno, el cliente le puede decir que no, decirle que tengo que ahorrar más caro porque a mí me ha montado, te voy a decir a mí que me importa. Entonces, imagínate, es como si nosotros llamábamos a todos los consumidores que están comprando, que compró la semana pasada, con tarjeta de crédito, y le digo, miren, deben más porque se devaluó y todo lo que se cae de valor, el precio nuevo de lo que se envalza, se hace a Angulo, no existe. Bueno, esto es lo que hay también que contemplar, porque realmente esta devaluación, como ya nos ocurrió en el 2019, es muy perjudicial para las PYME, porque, como te dije, las grandes rápidamente se adecúan y no pierden nada. Entonces, ¿qué hacen? Se ajustan el tipo de cambio al valor actual. Ahora, Marcelo, se decía que justamente por esto que están hablando ustedes con las autoridades, si iba a ser un corte, un salario por encima, recién en la suma fija sería salarios por encima de los 160, 180 mil pesos. ¿Hay algo de esto? Bueno, todavía no nos llegó la comunicación oficial, Jorge. Porque todo lo que vos decís son por los rendidos periodísticos. Supongo yo que tendremos alguna certeza más clara cuando justamente esto se anuncie oficialmente. Hoy no tenemos nada, hoy son versiones periodísticas, las cuales respetamos porque nunca le dan, pero no tenemos una versión. Pero vos voy a decirte, nuestra idea, Jorge, es discutirlo sector por sector. ¿Por qué? Porque, como te remarque, imagínate que este impacto, este impacto de la devaluación, no solamente... porque está muy bien proteger a los aldeados porque es del cual vivimos nosotros y está muy bien decirlo porque es mayoría y sabemos... Hola. Hola, Marcelo. ¿Se cortó? Qué lástima. Me queda un tema muy importante lo que está contando Marcelo Fernández, el titular de la Confederación General de la Económica de la República Argentina, que aglutina precisamente al sector PyME, que es el que tiene un doble problema. consideran que hay que recomponer el salario, pero por otro lado también son las perjudicadas por los insumos que las grandes corporaciones que están dolarizadas y cubiertas les cobran a ellos rompiendo la cadena de provisión y de pago. Entonces ahí están doblemente encorsetados. Ellos saben que tienen que recomponer el salario, pero por otro lado le han subido los costos y no estarían en condiciones de dar una suma fija igual que todos. Marcelo, estabas completando algo importante entonces. Te escuchamos. Sí, Jorge, justamente esto que vos decías, lo leíste muy bien y muy rápido, sos un entendido del tema. Nosotros tenemos que ver, porque, vuelvo a decirte, esta devaluación hay sectores que le va a impactar mucho y nosotros somos, digamos, productores de insumos que la gente puede desechar, es decir, puede no comprar. Lo que sabemos es que lo que no puede desechar es de alimentarse. Entonces, estos rápidamente se han ajustado. Fíjate lo que hemos visto, notas periodísticas, algunas maliciosas y otras verdaderas, donde iban a comprar un agua y les decían, vale 700 pesos, y les decían, no, pero es una locura. Bueno, entonces déjeme la, no la lleve, porque si no, no sé si la voy a poder poner. Entonces imagínate lo que puede ocurrir con una cartera, con un zapato, con un conjunto deportivo. Vos podés poner el precio que quieras, podemos decir que va a aumentar una valoridad, pero la gente va a decir, bueno, entonces no lo compro, porque no le alcanza. Entonces digo, esos sectores que le va a bajar la venta van a tener un riesgo importante, con lo cual habría que discutir, vuelvo a decirte, sector por sector, en caso de que dé una recomposición salarial, reconociendo a nosotros que hay que hacerlo, pero habría que hacerlo de una manera ordenada y aquellos que puedan primero recomponer, y sabés qué, Jorge, que no aumenten los precios, porque si después le pongo plata a la gente, y otra vez van al supermercado y la manteca, la leche, el arroz, el fideo, el raviol, el vino, la gaseosa, el agua, le cuesta mucho más, ¿para qué le pusimos como esfuerzo? Si el Estado privado que la está peleando, le pone plata a la gente y queda en los mismos lugares la plata. Claro, claro. Es el mismo proceso, es decir, ustedes también son víctimas de la puja distributiva, porque el pyme que vive del consumo interno de la industria nacional pone la plata, le pone la plata en el bolsillo al trabajador, hace un esfuerzo y se la lleva en los grupos concentrados, como siempre, no terminamos más así. Pero por eso te digo que tienen que, a ver, y esto es lo que tienen que entender, y es más, en un momento electoral, si nosotros decimos que queremos revertir esto, si Unión por la Patria quiere revertir esto y nos dice que todo lo de enfrente está mal y no es bueno para mí, es cosa que muchos podemos coincidir, pero supongamos que estamos en el conjunto de los que hay que convencer, y vos sabés, Jorge, donde he militado y he trabajado toda mi vida, con condición personal, pero yo no le puedo decir al empresario hoy, como le está pasando, ¿viste? Este, mirá, bueno, recompone, pero flaco me va a decir, vos estás loco, entonces yo no voy más a escucharte a vos. Jorge, yo ayer tuve 600 empresarios sentados celebrando el Día de la Empresía Nacional y el Día de la Creación de la CGE, y yo no puedo decirle que estamos barbas, que que vamos bien, yo no puedo decirle la verdad, pero también le hablé de la historia, por eso mismo digo, nosotros tenemos que entender que el trabajador está perjudicado, pero la pequeña y mediana empresa también, y no lo hacemos desde ponernos en víctimas, sino como te expliqué, que vengan 10 minutos, cualquiera, se sientan al lado nuestro, y van a ver la chorreada de notas de débito que vamos a tener, porque como te dije, por la diferencia del tipo de cambio que tuvimos de las entregas, por ejemplo, del mes de agosto, que nos hicieron antes de las PASO, y que nos dieron ese plazo para pagar, y que resulta que la usamos, la produjimos, la empezamos a vender al mercado, y ellos van a decir, ah, bárbaro, pero yo quiero cobrar el dólar de hoy porque no me pagás, pero ¿cómo el dólar de hoy? Si vos me facturaste en pesos. Bueno, esto es lo que tenemos que, y acordemos que no fue una devaluación de la inflación que hemos tenido, sino que fue una devaluación importantísima de un 22, 23%, no fue una devaluación del 6% mensual, sino que fue de un viernes a un lunes. Sí, tremendo, tremendo, la verdad, para levantar esto hay que remar en el dulce de leche, mamita querida. Bueno, hay herramientas, hay herramientas, Jorge, por eso nosotros sabemos que tenemos un gobierno que es sensible a estas cuestiones, las escucha, por eso le dijimos, traten de ayudarnos para que las grandes empresas no sean tiburones y nos vengan a morir, porque vos fíjate una cosa, y esto lo digo de la lógica, Jorge, me quedan 10 segundos, Marcelo, perdone, dale. ¿Cómo? Me quedan 10 segundos, se me terminó el programa, te quiero que remates. Me remato, digo, Jorge, entendamos que este muchacho rápidamente cobre la devaluación, pero a ellos no se le dan ni la luz, ni el gas, ni los gastos, ni los sueldos, y nos quieren cobrar toda la devaluación a nosotros, es una locura. Tal cual, tal cual, sí, te convoco en los próximos días a ver cómo evoluciona todo esto, porque estamos todos muy preocupados, ¿no? Cuando quieras, Jorge, un abrazo. Gracias, Marcelo, el presidente de la Confederación General Económica de la República Argentina, ayer tuvo su convención, más de 600 pymes importantísimas del mercado interno del país, como dicen, muy preocupado, y suma fija, hay que analizar sector por sector. si mi not participation permitía ser una locura, es una locura, pero o no lo podemos par такая, es una locura, entonces, si por что, vamos a tener otro TV,